¿Qué es la pandemia? Contagiémonos del amor y no del virus. La vida después de la pandemia, una cuestión de que seguro todos le tenemos miedo. No sabemos si nuestra vida volverá a ser igual. Todos recordamos aquellos momentos en los que no temíamos a un contagio. Pero, ¿sabemos apreciar y valorar todo lo bueno que nos trajo la pandemia? Porque sí, no todo es malo. Aunque la economía se frenó, aunque muchas personas no tuvieron las condiciones de vida mínimas, aunque muchos murieron, ¿no siguen dando la batalla contra el COVID-19? La cuarentena logró cambiarnos demasiado porque nos permitimos ese cambio y sentimos que Dios nos puso en estas circunstancias por algo. Bien dice el dicho que no hay mal que por bien no venga. La pandemia no es un castigo de Dios porque Dios no castiga. Cada uno de los acontecimientos que suceden son problemas. Y la cuarentena fue un espacio que se nos otorgó para detenernos un poco y reflexionar. ¿Hace cuánto no convivo con mi familia? ¿Hace cuánto no me doy un tiempo a mí misma? ¿Cómo cambia la vida de un momento a otro, no? Todas estas cuestiones y más aparecieron conforme avanzaba el tiempo de aislamiento. Y al pasar casi nueve meses de pandemia nos podemos dar cuenta que el mundo da muchas vueltas. Y sí, todo pasa por algo. Muchas veces son cosas para bien y otras no tanto. Pero en este caso tenemos que aceptar que a pesar de que la vida nos cambió en tan solo un instante, solo Dios sabe cómo hace sus cosas y la manera en que envía cada una de nuestras vidas. Debemos agradecer porque a pesar de la situación mundial por la que ahora pasamos debido al COVID-19, hemos podido evidenciar los tan buenos momentos que han llegado a nuestras vidas. Después de la tormenta, llega la calma. Ahora, si bien fue muy difícil este tiempo en el que tuvimos que aprender a controlar algunas de nuestras emociones, es momento de retomar algunas de nuestras actividades. Habremos aprendido porque ningún tiempo es perdido. Bien es dicho que los tiempos de Dios son perfectos. Hemos podido evidenciar los tan buenos momentos que han llegado a nuestras vidas. Después de la tormenta, llega la calma. Nos produce incertidumbre saber qué seguirá después. ¿Será que todo volverá a la normalidad? ¿Será que esta situación realmente nos hizo reflexionar acerca de nuestros errores? No sabemos en qué momento todo sea como antes, pero lo que sí debemos aceptar es que sea cual sea la situación por la que estemos pasando. La unión hace la fuerza. Y si todos aportamos un granito de arena, haremos que nuestra sociedad sea mucho mejor que antes. Sabemos muy bien que todas estas cuestiones, entre otras, aparecieron conforme pasaba el tiempo de aislamiento. También sabemos que la cuarentena nos ayudó a fortalecer los valores. Superar adversidades, adaptarnos, usar medios tecnológicos, reencontrarnos y conocer nuevas habilidades. Y por supuesto, valorar a nuestras familias y allegados. Aprendimos a disfrutar el presente. La cuarentena nos hizo pensar en todo lo que hemos hecho en nuestras vidas. Las oportunidades que hemos dejado pasar, tal vez por limitarnos o por el simple hecho de que teníamos miedo de que esta decisión afectara a nuestro futuro. Todos teníamos muy buenas expectativas de este año, pero esta pandemia la superó. La pandemia ha sacado lo mejor de muchas personas que le ha dado la mano a los más necesitados. En estos momentos tan críticos, hemos visto un lado que la humanidad estaba perdiendo. Pero ahora, gracias a esto, podemos decir que cambiamos como nos esperamos. Queda claro que no nos podemos quedar destacados en el pasado. Estamos seguros de que podremos con todo lo que nos propongamos. Ayudando a reconstruir una sociedad mejorada en todos lados. Una sociedad más tolerante, más respetuosa. Haz amable y más unida. Aceptando que somos una sola población, un solo planeta. Y no poblaciones divididas. Vienen cosas mejores para nosotros. Ten calma, todo está marchando a su tiempo. No te rindas, por favor. No te rindas. Aunque el frío queme. Aunque el... Miedo muerta. Aunque el sol se esconda. Y se cae. El viento. Aún hay... Fuego. En tu alma. Aún hay... Vida en... Tus sueños. Porque la vida... Es tuya. Y tuyo también. El deseo. Porque cada día... Es un... Comienzo nuevo. Porque... Esta es... Y ahora... Y... El mejor. Momento. Radio. Hablando. Set rules. No te rindas. No te rindas. No te... El mejor. Toro. Llei. Soh. Matoo.